Ninel no sabe con quién se metió, mis amigos se están agarrando del chongo Ninel, Conde y Frida Sofía. Quédate a ver la nota completa para saber qué se dijeron. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, este es el Muro de la Fama y yo soy Claude Pigman. Bueno, pues ya invocaron, invocaron a Frida Sofía, le sacaron su lado sucio. Todo esto porque resulta que Ninel, Conde está con Larry Ramos. Larry Ramos es el ex de Frida Sofía, ex y razón por el cual se pelearon Frida Sofía y su mamá, porque Larry Ramos tiene según unas empresas en las que tú inviertes y pues ya que inviertes en esas empresas pues ganas dinero. Entonces empresarios, cantantes como Alejandra Guzmán y su grupo de amigos de inversionistas, invirtieron más de 100 mil dólares con Larry y ¿qué creen? Larry Ramos ahora está pues demandado por incumplimiento de contrato, por fraude, por dinero ilícito y bueno, no ha procedido nada de esto. Entonces, aparte de todo esto, le preguntan a Frida Sofía qué onda con Larry Ramos y Larry Ramos dice ¿sabes qué? No conviene, no conviene, este hombre es así, asa, 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 ¿sabes? Bueno, llega a oídos de Ninel esto y Ninel Conde saca y Larry Ramos sacan que según todo esto que está saliendo de las demandas de Larry y que le están diciendo a Ninel ¿sabes qué? No te conviene y esas cosas, pues que según son Giovanni, ex de Ninel Conde y Frida Sofía, ex de Larry Ramos que están en contra de ellos haciendo un complot y por eso dijeron lo que dijeron, ¿no? Entonces Ninel Conde también dijo lo siguiente, Todo esto es un complot de mi ex Giovanni Medina y Frida Sofía para tratar de ensuciar mi relación. Yo a la señorita Frida Sofía ni la conozco, en mi vida la he visto nunca, pero si alguien que habla mal de su mamá, ¿qué se puede esperar de una? Ok, eso es ofensivo, es como de, imagínate, si habla mal de su mamá, se le metió con algo ya muy personal. Por supuesto Frida Sofía no se iba a quedar callada y a través de su historia de Instagram le respondió, no puedo decir amablemente, pero bueno, le responde de la siguiente manera, pone un emoji de risa, ok, de que se está carcajeando y burlonamente le dice, ay Ninelita, ni te conozco ni me interesa tu vida, a mí simplemente me preguntaron si conocía a Larry y respondí, créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex y no quiero ser grosera, pero ya que dices, ¿qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá? Yo te respondo, pues ¿qué se puede esperar de una mujer que en plena guerra, por custodia de su hijo malnutrido, prioriza andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo y no de cualquiera? Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, bendiciones, entonces, tómala. Esa fue la respuesta de Frida, amablemente, tómale aquí, órale. Ahora, Frida dice, no me interesa tu vida, ni sé quién eres, y le dice toda la situación que está pasando con Giovanni, de su hijo y de todo eso, o sea, si le interesó, si sabe, si ha leído, si ha escuchado, ¿sabes? Si no, no hubiera respondido así con tanto detalle, pero la verdad, ahí sí fue culpa de Ninel. ¿Qué onda? O sea, tampoco yo, sinceramente, no pienso que estén hablando mal de Larry Ramos porque es Giovanni en contra de Larry y Frida en contra de Larry, para nada. Larry tiene cola que le pise y Ninel está con los ojos cerrados, con los ojos vendados y está defendiendo, como dice Sofía, defendiendo lo indefendible. O no sé, ¿ustedes qué piensan? Déjenme tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal, aquí está el botón, para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman.